¡Así está bien! ¡Así está bien! ¡Así está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Pues está bien! ¡Sentamos esta maquinita encima de la maquinita! ¡Una maquinita que sale con los brazos picados! ¡Porque hay dificultades de tener la maquinita de avance! ¡Es que vamos a hacer la maquinita! ¡Vaya, vaya! ¡Suscríbete! ¡Ahora sí, señor! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Fuerza el aplauso! ¡Cuidado maquinita! ¡Cuidado! ¡Fuerza! 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 ¡Fuerza!